Fue socializado con los clubes de BMX para que el próximo 12 de febrero inicie la primera válida en el distrito con el fin de incentivar el deporte. Analizando qué se va a hacer en el 2022, qué potencialidades tenemos, qué proyectos tenemos, ya nuestro equipo de mantenimiento hizo un trabajo, viene trabajando para que el próximo 12 de febrero arranquemos con la primera válida que se realiza, que ellos, a bien de ellos quisieron llamarla válida centenario. Y conocimos todo el calendario y esperamos que esto sirva igualmente bien para potenciar a los niños que quieran venir acá, pero igualmente para comenzar a sacar futuras estrellas que nos permitan abarrancar Meja. El director de Inderbar resaltó la importancia de estos escenarios para que niños y niñas del distrito puedan llegar a competencias nacionales. Acaba de tener una reunión con nuestro director, el cual tenía como objetivo principal presentarnos, presentar la propuesta 2022 de los clubes de BMX de Barranca Bermeja, en donde en conjunto queremos realizar la copa centenario de BMX, la cual pues vamos a necesitar el apoyo del instituto en cuanto al préstamo de escenarios, en cuanto a la ecuación y todo lo que tiene que ver con la parte de la planta física. Los entrenadores de BMX recibió esta propuesta con total agrado para desarrollar los campeonatos en la región con la ayuda de Inderbar. Se espera que en este mes se pueda reactivar el deporte en Barranca Bermeja a través de esas competencias regionales.